Bueno, estamos haciendo una invitación para los padres de familia que todavía no tengan sus hijos matriculados en el sistema educativo oficial para que este viernes 2 de marzo a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del día vengan a una gran actividad, se llama Estudia Estudia para que los muchachos, para que los jóvenes que todavía no han sido matriculados empiecen su calendario escolar esto lo vamos a hacer en compañía de Bienestar Familiar y de otras instituciones de carácter oficial que nos van a permitir que los estudiantes, que los niños que están por fuera del sistema entren nuevamente al sistema escolar vamos a estar en el Paloca, en la Comuna 7, desde 8 a 12 del día y en el Parque Infantil de 8 a 12 del día también así que los esperamos este 2 de marzo para que todos los padres de familia que no tengan a los niños dentro del sistema lo puedan ingresar fácilmente ¡Gracias!